Y yo, es el cachorro macho, con Santa RM Y comenzó sin darme cuenta He visto más de cinco mil personas corear mi canción La misma que escribí yo solo en mi habitación Muchos no tuvieron fe de esta mente incomprendida Yo entregué mi vida al rap y el rap me entregó una vida He dormido en hoteles de cinco estrellas En hostales con basura, cucarachas y botellas He brindado mi confianza a algunos seres nauseabundos Desconfiado de personas que se volvieron mi mundo Hoy por ellos ando dando tanto talento de mí Pero mucho más entrego por aquel niño que fui Me dijeron yo el rap que espera ya deja eso Y esa fue la última vez que esa perra me dio un peso Me han abuchado interrumpiendo mi actuación Y he volteado al público volviéndolo en una ovación La vida para arriba abajo da mil vueltas Pero entiende lo difícil no es llegar Lo difícil mantenerse Yo nunca he sido de los que corren por miedo Los que conocen saben siempre he puesto huevos Con los mismos amigos a pesar de la distancia He compartido escenario con mis ídolos de la infancia Yo he recorrido de México a Barcelona Por las costas del Perú Callejones de Pamplona En las calles de Quito y los barrios de Medellín Y empecé en mi habitación grabando con un calcetín Sin darme cuenta Y no sé dónde va a parar Y no sé dónde va a parar Que traigan otra va mi cuenta Que esta noche quiero brindar Y si no estoy aquí mañana Que sepan que valió la pena Me muero yo antes que mis ganas Sacrifiqué y valió la pena Sacrifiqué y valió la pena Puse la vida a mi modo Comencé siendo cachorro Después me convertí en lobo El estómago vacío Mis tenis llenos de lodo Ahora la foto de mi mami La traigo de puro oro Recuerdo los comienzos El santa me brindó un coro Ella estaba bien pegado Me ayudó y arriba el noro Aprendí varias lecciones Que marcaron de pequeño Hoy te puedo hacer un libro De cómo lograr un sueño De cómo ponerle empeño De tu vida ser el dueño De darle honor a tu barrio Mientras se consume el leño De cómo me fui a Colombia Nervioso pa'l rap al parque Esperando antes del show Que Rosario Amicel me marque De todos los amigos Que se volvieron mis socios De cómo desde niño Soñaba ser de los sucios De la mejor canción En algún momento de ocio De ver tu cara en alto Tu disco en algún anuncio Y comenzó sin darme cuenta Y no sé dónde va a parar Que traigan otra va a mi cuenta Que esta noche quiero brindar Y si no estoy aquí mañana Que sepan que valió la pena Que sepan que valió la pena Que sepan que valió la pena Me muero yo antes que mis ganas Sacrifiqué y valió la pena Y comenzó sin darme cuenta Y comenzó sin darme cuenta Y no sé dónde va a parar Que traigan otra va a mi cuenta Que esta noche quiero brindar Y si no estoy aquí mañana Que sepan que valió la pena Me muero yo antes que mis ganas Sacrifiqué y valió la pena